Hola a todos. Muy buenos días. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 19 de octubre del año 2021. Hoy la porción que nos toca de acuerdo a nuestro libro devocional Tiempo con Dios es Job, el capítulo 9, versículos 25 a 35. Encontramos en esta parte que nuevamente Job se refiere a lo breve que es la vida. Qué rápido pasa la vida. Qué rápido pasan los acontecimientos. Dice en el versículo 25, Transcurren mis días con más rapidez que un corredor. Vuelan sin que hayan conocido la dicha. Se deslizan como barcas de papiro, como veloces águilas al caer sobre su presa. Compara aquí Job el paso de los días con un corredor que va entregando mensajes importantes que debe de tener prisa. Lo compara con las lanchas de papiro que surcan veloces las aguas del Nilo. Y también con las águilas que se lanzan en una manera veloz sobre sus presas para capturarlas. En la medida que el tiempo parecía transcurrir lentamente, Job sentía que su vida estaba llegando a su fin sin ninguna esperanza de hallar alivio. Podemos entender, con tanto sufrimiento que había pasado, con la crítica de su esposa, que no era ayuda idónea con sus amigos. Job no era en un sentido capaz de sonreír ni de pretender que no tenía problemas en su vida. No se podía ignorar. Su desgracia era demasiado real para eso. Dice en el versículo 27, si acaso digo, olvidaré mi queja, cambiaré de expresión, esbozaré una sonrisa, me queda el miedo de tanto sufrimiento. Podemos escuchar su angustia en estas palabras. Job sentía que Dios, en un sentido, sentía que Dios lo tenía por culpable de algo, un error desconocido que él había cometido. No sabía, Job, por qué le estaba sucediendo todo esto todavía. Y describe gráficamente su situación cuando dice, en el versículo 28, Bien sé que no me consideran inocente, y ya que me tienen por culpable, ¿para qué voy a luchar en vano? Aunque me restriegue con jabón y me limpie las manos con lequía, Tú me lanzarás al muladar, y hasta mis ropas me aborrezarán. Versículos 28 a 31. En este mismo capítulo, Job había descrito su disputa con Dios, comparándola a cuando se sentaba o se hacía o se entablaba un juicio en un tribunal. Aunque esperaba tener la posibilidad de dialogar con Dios, al mismo tiempo le temía mucho. Porque sabía, en un tribunal sería vencido. Versículo 3 de este capítulo dice, Ahora regresa, en estos últimos versículos, al mismo tema, pero comprende que Dios no es un hombre. Y así no podía contender con él ningún tribunal. No se puede demandar a Dios. Esa persona podría resolver el asunto que separaba a Job a Dios. ¿Cuál persona era? Le vino la idea. Si sólo hubiera alguien que pudiera ser de árbitro entre nosotros, Job anhelaba que apareciera alguien que fuera neutral, no como sus amigos que tomaron el lado de criticarle, condenarle a su esposa, imparcial, que juzgara como un árbitro un juez neutral de campo como en una competencia atlética, sin favorecer un equipo sobre el otro. En la mente de Job, esa persona podría resolver el asunto que lo separaba de Dios. Y Job quería desesperadamente que alguien actuara como intermediario. Además, esperaba que esa persona quitara el castigo que él sentía que Dios estaba permitiendo que él sufriera y que en esa manera esta persona reconciliara las dos partes. Así, Job no tendría temor de estar ante la presencia de Dios. Dice el versículo 32. Dios no es hombre como yo para que juntos comparezcamos ante un tribunal. Reconoce la grandeza, la soberanía de Dios. No hay un juez aquí que decida el caso entre los otros dos. ¿Cómo puedes comparar Dios con un ser humano en un tribunal? ¿Quién puede llamar al tribunal al Dios que es juez? Versículo 34. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no estoy en mí. Está esperando una respuesta Job y está mirando hacia el futuro. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando lee esto? Estos últimos versículos especialmente. ¿Acaso en una manera no señala este pasaje a alguien que iba a venir en el futuro para interceder por Job así como también por todos los seres humanos? Job sabía cuál era o quién era el verdadero Dios y cuál era la verdadera religión o relación y también debió haber sabido que Dios a su debido tiempo iba a enviar a un salvador o mediador para no solamente rescatar a Job sino toda la humanidad. El primer libro de la Biblia nos habla de la simiente de la mujer que le aplastará la cabeza a la serpiente Satanás. Ahora las palabras de Job estas últimas palabras que leímos versículos 32 en adelante en este pasaje parecen señalar hacia aquel Dios hombre que iba a venir a nuestro conocimiento mirando para atrás a Jesucristo el único mediador entre Dios entre Dios y los hombres pero Job más adelante voy a anticipar un poquito habla muy específicamente acerca de esto cuando dice en Job 19 25 yo sé que mi Redentor vive que preciosas palabras y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha está mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí yo sé que mi Redentor vive esa es la esperanza en medio del sufrimiento de Job un escritor teológico establece muy bien este punto en un artículo que llamó la esencia de la teología de Job en la encarnación el Cristo divino aparece como árbitro del hombre como intermediario o mediador el juez Jesucristo puso una mano en el hombro de Dios y la otra mano en el hombro del hombre y los unió los reconcilió por su sacrificio quitó la justa ira de Dios sobre el hombre al desviarla y al hacer que el castigo cayera la justa ira cayera sobre él mismo en la cruz y así abrió el camino para que el hombre se pudiera acercar a Dios y se pudiera dirigir a él sin temor este pasaje contiene una de las varias expresiones de esperanza que pasaron por la mente de Job durante su sufrimiento pero en su agonía recayó en el pesimismo cualquiera nosotros yo creo que podemos entender eso y se quejó ante Dios pero ojo se quejó pero sin maldecir blasfemar o enojarse en contra de la soberanía de Dios nada más no sabía lo que estaba pasando y por qué qué había hecho mal él podemos entender creo esto como seres humanos el sufrimiento y la batalla emocional y la espiritual por la cual estaba pensando Job los pensamientos que tenía yo creo que podemos identificarnos con él porque salvo por la gracia de Dios nosotros podríamos estar en ese mismo lugar en esa misma circunstancia y situación y experimentar los mismos pensamientos y las mismas luchas que Job quizás algunos de ustedes ya han pasado por eso y pueden entender perfectamente el peso que pone sobre nuestra mente nuestros pensamientos sobre nuestro corazón sobre nuestras emociones sobre nuestro cuerpo físicamente y sobre nuestro espíritu tal sufrimiento es bien duro y requiere de una fe requiere de una esperanza requiere de una persona madura que a pesar de todo ese peso de ese sufrimiento no caiga en la amargura de corazón y empiece a blasfemar en contra de Dios a odiar a Dios a maldecir a Dios como la esposa de Job le pedía a su esposo que hiciera las palabras que siguen en el capítulo 10 que veremos mañana no hoy reflejan la inquietud de Job de estos sentimientos oremos oremos que Dios nos ayude a encontrar la fortaleza necesaria dentro del sufrimiento para superar la prueba y no caer en la amargura de vida o en maldecir o culpar a Dios vamos a orar padre desconocemos la situación de cada persona que está viendo y escuchando este devocional pero tú la conoces puede haber personas que están en medio de un proceso difícil de dolor ocasionado por sufrimiento de diferentes naturalezas por sufrimiento físico por la enfermedad o la muerte por sufrimiento emocional por problemas personales problemas interrelacionarios problemas familiares y sí problemas también espirituales y están sufriendo hay dolor hay agonía física emocional espiritual dales a ellos señor fortaleza en medio del sufrimiento para que sobrepasen y salgan adelante de la prueba sin maldecirte sin blasfemar en contra de ti tú eres el que puedes derramar el consuelo tú eres el que puedes derramar la paz tú eres el que puedes derramar la fortaleza y el poder para que así seamos más que vencedores en Cristo Jesús aún en medio de gran sufrimiento gracias por el ejemplo de Job sufrió muchísimo no creo que haya muchas personas que hayan sufrido como él sin haber sido culpable de ninguna cosa pero se cumplió lo que dijo el Señor ahí a Satanás cuando Satanás pidió permiso para zarandear y probar a Job pruébalo tenía confianza Dios en Job conocía su corazón y a pesar de todo el sufrimiento nunca maldijo nunca blasfemó en contra de Dios aunque sí todos esos pensamientos de depresión desánimo de no saber a dónde ir de inclusive decir para qué sigo viviendo para seguir sufriendo todo eso pasó Job y muchos de nosotros también creo que podemos identificarnos con esos pensamientos guarda nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús te lo pedimos Amén si tiene algún motivo de oración por favor déjalo en el inbox de la página Facebook de la iglesia para que podamos orar y también recuerden que cada lunes nos estamos conectando a las 19 horas a las 7 de la noche para orar por estas peticiones y también interceder los unos por los otros les invitamos a conectarse el enlace para esto aparece ahí en la página Facebook y si no encuentran el enlace por favor escríbenos ahí en el Facebook de la iglesia para que podamos enviárselo a tiempo para que pueda conectarse seguimos con los cultos presenciales de las 9 de la mañana 11 de la mañana y 13 de la tarde 1 de la tarde recuerden ya no hay necesidad de registro no tiene que sacar su QR su reservación puede venir al servicio que usted desea obviamente ojalá que venga al servicio a donde ya ha estado viniendo porque sabemos el comportamiento de las asistencias y todavía tenemos un protocolo ahí que debemos de cuidar recuerden también que los niños de 5 a 12 años de edad en los 3 horarios pueden estar en sus clases ya con sus maestros todavía no hemos abierto espacios y ministerios para los niños de bebés hasta 5 años de edad por razones de prudencia en sentido del COVID-19 así que les invitamos este domingo que será el 24 de octubre a los servicios de las 9 11 de la mañana y 13 o 1 de la tarde sin necesidad de registrarse nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 20 de octubre a las 19 horas con 30 minutos 7 y media de la noche seguimos adelante con pasajes selectos del libro de hebreos recuerden que ya el servicio del miércoles es presencial igual que el domingo el servicio de las 11 el domingo se transmite aún siendo presencial y también el del miércoles también se transmite pero lo invitamos a estar presentes porque no compara un servicio presencial con algo en línea aunque agradecemos las oportunidades que hemos tenido para administrar en línea hemos comprobado lo hemos sentido lo hemos palpado que servicios presenciales cuando estamos los unos con los otros no comparan con lo que sería una transmisión en línea aunque ese es un medio que las personas que todavía no pueden venir no se sienten con la libertad de venir o se encuentran enfermas o lejos de la ciudad pueden utilizar para bendición y todos ustedes que nos acompañan en línea gracias por apoyarnos gracias por estar con nosotros durante todo este tiempo si puede acompañarnos le invitamos a hacerlo y si no seguiremos transmitiendo para que sean de bendición para sus vidas y sus familias recuerden este miércoles siete y media de la noche no hay necesidad de registro el MBR que anuncio tengo ahí si el domingo 31 de octubre vamos a tener cambio de horario a las 2 de la mañana vamos a atrasar el reloj una hora a las 2 de la mañana o antes de que se acueste y también el domingo 7 de noviembre váyanse preparando se va a correr ese gran maratón de Puebla que sabemos que ocupan todas las calles principales alrededor de las instalaciones de Torrefuerte que nos ocasionan ahí ciertos problemas para poder rebasar esos límites y poder llegar a los cultos estamos planeando como una estrategia para poder tomar eso en cuenta para el 7 de noviembre se los haremos saber a la brevedad posible gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana les esperamos cuídense mucho en estos días gracias a Dios los contagios y las muertes se están bajando pero todavía hay peligro sigan adelante tomando las precauciones Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día nos vemos vamos a ver vamos a ver